Uno de los primeros juegos que trajimos al canal cuando en efetero comenzó fue Ember Sword, un MMORPG free to play, todo el mundo puede jugar de forma completamente gratuita, que lleva más de dos años en desarrollo, hace tiempo que no lo traemos al canal, hace tiempo que no teníamos grandes novedades, pero acaban de anunciar cuál va a ser la próxima fecha del alfa, así que en este vídeo te voy a contar todos los detalles, cuándo es, qué necesitas para participar y qué te vas a encontrar. De hecho, si nos vamos a la página web de Ember Sword, que siempre me ha parecido una de las páginas webs más bonitas de todo el panorama web 3 e incluso del panorama web 2, aquí tenemos la respuesta a la primera pregunta, la fecha, la próxima fase del alfa de Ember Sword va a ser el próximo 18 y 19 de abril, es decir, de aquí a 10 días aproximadamente. Por supuesto, yo la voy a jugar en el canal, la voy a jugar en mi directo de Twitch y luego, por supuesto, también traeré una recapitulación de los mejores momentos aquí al canal de YouTube. De hecho, aquí tenemos un pequeño vídeo que vamos a echarle un vistazo donde se puede ver cómo va a lucir esta versión alfa. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo luce. Aquí tenemos la capital, por ejemplo, las montañas, vamos a tener muchas más cosas que hacer que en el último playtest, que prácticamente no podíamos hacer gran cosa. Aquí lo tenemos, vídeo cortito, pero vídeo más que interesante, al menos para ver gráficamente cómo luce el juego a día de hoy. Repito, no veo grandes novedades, sí que vamos a esperar muchas novedades en cuanto a jugabilidad, crafteo, sistema de quest, que vamos a poder completar alguna que otra quest. Ahora os lo voy a contar, pero repito, en mi opinión deberíais visitar esta web porque me parece una delicia. Aquí tenéis un poquito de información del juego, repito, va a ser free to play, no olvidemos ese aspecto. Aquí nos cuenta un poquito qué es Emberes World, un poquito de gameplay, cómo funciona, cómo va a funcionar todo el tema de los jugadores. Pues que no vamos a tener clases, que va a ser free to play, que los NFTs van a ser meramente cosméticos. Aquí tenemos una galería, aquí tenemos también el tema de las naciones, que va a haber cuatro naciones, Solarwood. Tenemos Severn por aquí, tenemos Duskeron y también tenemos Ediseau. Aquí tenemos la historia, el entorno, cómo va a ser el trading y el tema de los territorios que todavía no está implementado. Aquí tenemos el tema de las tierras, que ya hablamos en vídeos anteriores y un poquito de noticias. La web, repito, es una pasada. Centrándonos en el alfa o mejor dicho, centrándonos en el playtest. No podemos olvidar y es muy importante recalcar que esto va a ser un playtest. Igual que tuvimos en The Walking Dead Empires hace un par de semanas, van a abrir un par de días simplemente para que entre gente, para que testé cosas, para que rompa todo lo rompible y la gente pueda ver cómo va el progreso del desarrollo del juego. Pero van a ser solo dos días, 18 y 19 de abril. ¿Qué nos comentan por aquí? Aquí dice correcto, lo has escuchado bien, Embrace World ya está oficialmente en alfa. El equipo ha estado trabajando duro para desarrollar nuevas funcionalidades, mejorar la tecnología backend y crear experiencias magníficas para nuestra comunidad. Esto es un MMO en toda regla y como tal su desarrollo es lento y es largo. De hecho, aquí nos comentan que ellos planean hacer dos playtests este año. Uno en abril, que es el que estamos comentando ahora mismo, y otro en agosto. Aquí dice que están emocionados de estar en esta fase de desarrollo donde podemos abrir las puertas a jugadores futuros, partners y comunidad. La noticia continúa de la siguiente forma. A medida que damos la bienvenida a más y más jugadores, pensamos que este tipo de playtests ayudan a la comunidad a ver el progreso que hemos hecho en el desarrollo del juego y a experimentar algunas de las funcionalidades que más queremos. Por supuesto, gracias al motor gráfico del juego, al motor que está desarrollado el juego, cualquier jugador desde cualquier dispositivo va a poder jugar. No importa si es Mac, si es Windows, si es Android, si es iPhone, en cualquier dispositivo va a poder jugar siempre y cuando, por supuesto, tenga una conexión a internet estable. ¿Qué significa Alpha? Pues que obviamente todavía siguen trabajando. Aquí comentan que la gente que jugó al último playtest, yo incluido, vamos a poder ver los cambios que han realizado. Y que la gente que juegue a este playtest también va a ver el progreso desde ahora al próximo playtest de agosto. Pero que podemos esperar inestabilidad, podemos esperar algo de lag, podemos esperar que los servidores estén petados porque al final, al menos en el último playtest, todo el mundo quería jugar. La capital estaba llena de gente y el juego se lagueaba un poco. Siguiente pregunta. ¿Quién puede participar en la próxima playtest de Emberis World de aquí a 10 días, el próximo 18 y 19 de abril? La respuesta es que cualquiera que tenga una cuenta, te vas a la página de Emberis World, te vas aquí arriba a la derecha, login, te creas una cuenta y cualquiera que tenga una cuenta creada va a poder participar el próximo 18 y 19 de abril. ¿Y cómo va a funcionar? Pues lo va a hacer de la siguiente forma, cualquiera que tenga una cuenta va a poder entrar y a partir de ahí, si consigue loggearse, porque yo en lo personal espero que vaya a haber cola, si consigue loggearse, va a tener un contador de 30 minutos. El mapa no va a tener límite, pero sí, tu sesión de juego va a tener un límite de 30 minutos. Vas a poder ir a donde quieras, vas a poder hacer las quests que quieras, vas a poder hacer el gamba si así lo deseas, pero a los 30 minutos te va a sacar que quieres seguir jugando. Vas a tener que hacer cola de nuevo para volver a entrar y disfrutar de otros 30 minutos. Lo han hecho así según ellos para que la mayor cantidad de gente pueda probar el juego. Aquí nos comentan desde el estudio que los jugadores durante el playtest van a ser capaces o van a poder experimentar 5 misiones principales que recorrerán las diferentes mecánicas de juego que están implementadas a día de hoy. Esto incluye combate PvE, la recolección de recursos, el crafteo y culminará con el jugador llegando a la capital donde conocerá a Rashi, que será uno de los NPCs más importantes del juego. Más allá de las 5 quests principales, si todavía tienes tiempo, dice, sientete libre de explorar todo el mundo que está lleno de secretos, tesoros y enemigos desafiantes para derrotar. Así que por supuesto nosotros intentaremos investigar tanto como sea posible. Aquí dice, los jugadores tendrán la posibilidad de participar en 5 quests distintas. La capital, aquí digamos que recorreremos todo el combate, PvE, recolección de recursos, crafteo y llegaremos a la capital. Luego a Crafting Expedition, que esta línea de misiones es más centrada en el crafteo y la recolección de recursos. The Bandit Threat, que aquí digamos que nos enfocamos más en el combate PvE, poder enfrentarnos a jugadores en grupo para eliminar a jefes y demás. La caza del tesoro, que se centra más en la exploración y en un sistema de puzles que veremos a ver cómo funciona. Y la arena, que se centrará más en todo el tema PvP. Aquí nos dicen que en cada línea de quests está diseñada para ofrecer una experiencia única, dando la oportunidad a los jugadores de participar o de ver las diferentes mecánicas de juego. Ojo, porque aquí tenemos el mapa, parece bastante grande. Esta es la capital, aquí va a estar Rashi, que va a ser el NPC que conozcamos. Pero el mapa parece bastante grande, aquí hay como un pueblo que veremos que es lo que es. Y en el mapa hay marcados diferentes NPCs que veremos que easter eggs tienen incluido o si van a interactuar de alguna forma especial con nosotros. Repito, cualquiera que tenga una cuenta en Emberesworld va a poder participar al alfa el próximo 18 y 19 de abril. Que no te interesa participar, no te preocupes que yo lo voy a jugar en Twitch, tanto el 18 como el 19. Y el día 20 voy a traer al canal una recapitulación de todo lo que hayamos jugado. Así que nada, un pasito más en el desarrollo de Emberesworld, que va lento las cosas como son y la gente se impacienta, pero me alegra ver que las cosas siguen su curso. Así que nada, nos vemos en 10 días en la alfa, un saludo y hasta luego.